Muy buenas tardes amigos, aquí les habla profesor Antonio Stazakis y les da la bienvenida a una nueva audición de la Hora Cultural Helénica, la última de este año 2020. Agapeti Masfilis, Carlos Sorillo Semianeac, Pombitis Heléniquis, Radiofoniquis Horas. Queremos saludar a todos los oyentes que nos siguen, tanto aquí en Uruguay como en el exterior, en lugares tan lejanos como Canadá, Estados Unidos, México, Panamá, Suecia, Noruega, Grecia, Argentina, Brasil, Chile. Todos, semana a semana, muchos de ellos nos mandan sus mensajes y bueno, parte de la música que vamos a escuchar hoy son solicitudes de nuestros oyentes y ustedes las van a ir escuchando en el transcurso del programa. Amigos, tenemos un comunicado de la Colectividad Helénica del Uruguay que dice lo siguiente. Montevideo, diciembre de 2020, estimados asociados, el Consejo Directivo de la Colectividad Helénica agradece una vez más por la colaboración y el apoyo que nos han brindado durante este año tan difícil de pandemia mundial. Aprovechamos en esta oportunidad para informarles que la Secretaría permanecerá cerrada desde el 22 de diciembre hasta el 28 de diciembre inclusive, del 31 de diciembre al 2 de enero inclusive y desde el 15 de enero hasta el 30 de enero inclusive por licencia anual del personal. Durante estas fechas, comunicarse únicamente, solo en caso de emergencia, al 095-326-783. Esperamos seguir contando con el apoyo de todos ustedes en esta ardua tarea de llevar adelante nuestra institución. Deseándoles lo mejor para este año nuevo que comienza y una muy feliz Navidad. Los saludamos con nuestra mayor estima por el Consejo Directivo. Lo firman el señor Panagiotis Kadiralis, presidente, y el señor Alexis Ponguis, secretario. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Música ¡Muy τα πάνε τα μάτια σου, αυτά που θέλουν να μου πούν τα δυο σου χíli! ¡Muy τα πάνε τα μάτια σου, πως τώρα πια θέλεις να μείνουμε δυο φίλοι! Δεν θέλω τέτοιους φίλους, δεν θέλω τέτοιους φίλους, που να με κάνουνε μικρά να πληγωθώ Δεν θέλω, δεν θέλω, δεν θέλω τέτοιους φίλους Φίλους που θέλουν να με βλέπουν να πονώ Το διαβάσα στα μάτια σου Αυτό που τώρα κρύβεις την ψυχή σου Πως θέλεις να χωρίσουμε Δεν ξέρεις πόσο με ματώνεις η σιωπή σου Μου τα πάνε τα μάτια σου Πως τώρα πια θέλεις να μείνουμε δυο φίλοι Δεν θέλω τέτοιους φίλους, δεν θέλω τέτοιους φίλους Που να με κάνουνε μικρά να πληγωθώ Δεν θέλω, δεν θέλω, δεν θέλω τέτοιους φίλους Φίλους που θέλουν να με βλέπουν να πονώ Φίλους που θέλουν να βλέπουν να μιλήσουν tener el árbol navideño y este árbol navideño llegó a Grecia por primera vez dentro de la maleta del primer rey del país, el bávaro Otón I, quien accedió al trono en 1832. Tradicionalmente los griegos decoran sus casas con unos pequeños veleros y colocan luces y adornos en honor a ser Nicolás, patrón de los marineros, una costumbre que simboliza el carácter marítimo del país y que actualmente vuelve a cobrar importancia. Y justamente el símbolo más tradicional que ustedes encontrarán en Grecia durante este periodo es el pequeño bote decorado con luces, generalmente ubicado en la plaza principal de un pueblo o de una ciudad. El karavaki o pequeño bote tiene sus raíces en las tradiciones de un país con una relación simbiótica con el mar. En realidad en la mayoría de las islas griegas los botes de navidad permanecen siendo el ornamento más popular en esta época del año. Justamente diferentes leyendas explican la tradición de este bote de navidad griego, Tokaravaki. Uno de ellos es relacionado a San Nicolás, a Dios Nicolaos, el santo patrono de los navegantes. Este santo se celebra el 6 de diciembre, el día en que muchos dueños de casa comienzan a decorar sus casas para navidad. Los botes son decorados en honor al santo. También es verdad que Grecia está orgulloso de la gran cantidad de marinos, pescadores e intrépidos capitanes que tiene el país, lo cual lo lleva como un símbolo de identidad local. En las islas, las esposas, las madres y las hermanas de un marino usaban el tiempo del frío y de las épocas de invierno con su corazón y su mente en el mar. ¿Por qué? Porque tenían a sus esposos, a sus padres, a sus hermanos, a sus hijos navegando. Ellos estaban batallando en los mares de tormenta durante la época del invierno. Estos meses de espera, de esperanza y de rezo era para su regreso. Y la alegría de ver a los barcos o a los botes regresando hacían que las mujeres celebraban ese momento. El bote, el caravac, entonces es un símbolo para honrar a esos valientes hombres regresando a casa. ¡Gracias! y se vio y que se sienta en los espelos que se vio en el que se vio en el que se vio el vio de la ciudad el vio de la ciudad en el que se vio y que se vio El amor de todo el amor de la gloria El amor de la gloria y el amor de la gloria y el amor de la gloria y en esta fecha están especiales de navidad y año nuevo las delicias culinarias tradicionales de Grecia simbolizan la suerte para el año que viene y adorna las mesas festivas, los melomacarona bizcocho elaborado, base de miel naranja y nueces y los curaviedes los almendrados llamados curaviedes, el nombre de los curaviedes viene de las palabras turcas kurú que significa seco y bille que significa galleta aunque ya se tomaba en la antigüedad y en el mundo árabe y bizantino tienen forma redonda o de media luna se cuecen en el horno y luego se recubren de azúcar impalpable melomacarona son almendrados de forma redonda que tras ser cocidos son empapados en almíbar cuando los griegos viajan en estas fechas no conciben hacerlo sin varios kilos de estos dulces que llevan a familiares y amigos y muchas son las madres que los cocinan y los envían a sus hijos si se encuentran en otra ciudad o en el extranjero una forma de mostrar lo mucho que les quieren y añoran otra de las tradiciones es la elaboración del cristópsomo o pan de cristo que tradicionalmente se prepara el día antes de navidad y en su superficie lleva una cruz y otras decoraciones que va a atraer como resultado prosperidad, riqueza y felicidad para el hogar es un elemento simbólico de la llegada de cristo al mundo en la mesa de navidad el dueño de casa hace la señal de la cruz y repalte el cristópsomo a los comensales que se encuentran presentes queremos destacar que las delicias culinarias tradicionales de iglesia tanto los curaviedes melovacaron, etc. se siguen haciendo en las distintas comunidades en todo el mundo donde hay una familia griega se mantienen esas tradiciones culinarias que vienen de siglos en las 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 dedicada al dios saturno y al titán cronos en cada caso más tarde cuando el imperio romano se impuso la fe cristiana la iglesia ortodoxa trató de prohibir con poco éxito la celebración romana del año nuevo para convertir el paganismo sin embargo la fiesta persistió pese a la desaparición de todos los elementos que eran diametralmente opuestos a la ética cristiana en consecuencia la celebración se forjó por elementos paganos y cristianos y se vinculó con la festividad de san basilio que se celebra también el primero de enero solo en la fe enero ¡Gracias! Acerca de los villancicos existe una gran tradición y es una costumbre bien fundada en la conciencia popular. En griego los villancicos se llaman kalanda, que viene del latín kalenda, que significa principio del mes y que se creó del verbo griego kaló, es decir, llamar. Esta costumbre data de la época de la Grecia Antigua, cuando los niños cantaban por la calle teniendo en sus manos una rama de oliva o laurel. Años después, esta costumbre fue adoptada por los romanos. En Bizancio los cantantes llevaban palos o faroles o pequeños barcos adornados y tocaban el tambor o el triángulo. Hoy en día, pandillas de niños, a veces también de adultos, van de una casa a otra cantando y tocando el triángulo y en algunos casos otros instrumentos tradicionales como la lira. Se trata de un rito que la gente recibe con alegría, ya que se cree que conlleva prosperidad. Los villancicos se basan en canciones populares antiguas y contienen deseos para el ama de casa y su familia. Según la región, las letras que se cantan pueden ser muy diferentes. ¡Agrí miren! 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 La Basilópita, que significa el pastel de San Basilio, y es el pastel que se prepara para el Año Nuevo. También tiene su origen en las costumbres grecorromanas, en la fiesta de la Saturnalia, en la que se preparaban dulces y pasteles, escondiendo dentro de ellos monedas, con un significado de suerte para quien las encontraba. Sin embargo, la iglesia ortodoxa relacionó la Basilópita con San Basilio, que dio su nombre a este pastel especial. Según la historia, Basilio el Magno, queriendo proteger su región, Cesárea, de Capadocia, de una redada, pidió a los ciudadanos monedas de oro y otros objetos de valor para darlos a los enemigos. Finalmente, los enemigos cambiaron de opinión, y las monedas de oro y los otros objetos de valor que habían acumulado ya no se necesitaban y debían ser devueltos a sus propietarios. Pero para que no tomaran las monedas que no les pertenecían, Basilio el Magno, tuvo la idea de pedir la preparación de pasteles y poner los objetos valiosos de los ciudadanos dentro de ellos. El día siguiente, que era el primero de enero, todos tomaron su trozo de pastel y según la fuente fueron encontrando las monedas. Amigos, tenemos el mensaje del Secretario General de Diplomacia Pública y del Enismo del Exterior, Señor Ioannis Grisulakis, a todos los griegos del exterior, en oportunidad de la Navidad y Año Nuevo. Y dice lo siguiente. Queridos compatriotas, con especial alegría me dirijo a todos ustedes, a los griegos de todo el mundo, para expresar mis más cálidos deseos en la proximidad de la Navidad y Año Nuevo, para despedir junto a ustedes el año que pasó, un año de dura prueba y de sacrificio para todos debido a la pandemia catastrófica, pero también con las constantes peligrosas provocaciones contra nuestra patria, la paz y la seguridad en la región. Y por supuesto, para dar la bienvenida al nuevo año que llega, y que deseo sea un año de salud, esperanza y optimismo para el curso de cada uno individualmente, pero también un año de progreso y prosperidad para Grecia y la justificación de nuestros objetivos nacionales. El 2021, que marca también los 200 años de la independencia griega, debe encontrar a las colectividades helénicas de todo el mundo unidas, alistadas y solidarias, con un alto sentimiento de responsabilidad social y una rica actividad cultural para el mantenimiento de la lengua, las tradiciones y de nuestra cultura, y la cohesión de las instituciones en especial, de la nueva generación de los griegos del exterior con la Grecia metropolitana. Deseo con todo mi alma que la luz inextinguible de la Navidad les regale a todos los griegos del exterior salud, serenidad, plenitud y felicidad personal y familiar. ¡Feliz Navidad y feliz Año Nuevo! ¡Feliz Navidad! 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 Y por el punto de vista, la ciudadanía, la ciudadanía, la sociedad y la ciudadanía, la ciudadanía y la ciudadanía. en los hambre, salud, salud y valencia, salud y felicidad, salud y ciudadanía. ¡Hallo y suerte y disfruto nuestro año! Juan Carlos Cruz Cruz, Guadalupe mitonacidad y diplomatista de Esta División de la Iglesia de San Juan Carlos Saludo. Se perimeno ni n'a argis, kato s'n pa ra lía, tis mavrys mou pa lio zois, n'a clíšo ta biblia. Pa e naftaki, naftaki syriano, lo stromo pyroti, mi chanico mi tyliño, tymoni kalamatihano, ke kapeutanio chioti. Muzika K'eugou tha fero ti n'yakko, ma stora s' t'as ka lia su, g'a na su chcizi n'ya hrizi, fulia me s' t'y fulia su. Pa e naftaki, naftaki syriano, lo stromo pyroti, mi chanico mi tyliño, tymoni kalamatihano, ki kapeutanio chioti. Pa e naftaki, naftaki syriano, lo stromo pyroti, mi chanico mi tyliño, tymoni kalamatihano, ki kapeutanio chioti. Aparte de estas tradiciones básicas, existen otras que están menos practicadas y en algunos casos tienden a desaparecer. Una costumbre que se practica como otras para llevar prosperidad al hogar, es colgar en las puertas o en las ventanas de la casa, una planta de nombre científico shila maritima, que es un bulbo parecido a una cebolla grande. Esta planta silvestre sigue floreciendo fuera de la tierra y por eso la gente cree que simboliza el rejuvenecimiento, atrayendo por su poder fuerza a las personas y a los objetos. Actualmente cada vez menos gente sigue esta tradición. ... Música En algunas regiones la gente suele romper una granada el primero de enero porque es una fruta que conlleva simbolismos positivos desde la antigüedad. En la Grecia Antigua se creía que la fuerza de la granada provenía de su multitud de granos que traen abundancia, fertilidad y por su color escarlata atraía a la buena suerte. Además, en algunas regiones, especialmente en Creta, se suele dar una cantidad de dinero a los nietos y sobrinos que visitan la casa. Hace unas décadas este dinero que se llama Caliguera era el único regalo que recibían los niños para las fiestas. Hoy en día los griegos han conectado profundamente la noche del 31 de diciembre con el juego de cartas aunque no se hace con el fin de apostar o ganar dinero sino para tener un año próspero, aunque así se pueden jugar algunas monedas. Como pasa con las otras costumbres, su función es llevar prosperidad. Es una tradición relativamente reciente pero que se ha asentado con mucha fuerza. Las costumbres y tradiciones de Año Nuevo de Grecia son diversas y en su mayoría bastante antiguas, combinando elementos de los griegos y romanos antiguos y de los bizantinos. La religión y la iglesia ortodoxa han desempeñado un papel importante en la celebración de Año Nuevo pero hay también unas costumbres que han surgido de creencias populares o por los usos sociales. Algunas de las tradiciones van desapareciendo porque las nuevas generaciones no las practican pero en general los griegos festejan tradicionalmente el Año Nuevo. Y de esta manera amigos quisimos darles una idea general de esas tradiciones que son muy antiguas, que tienen sus raíces ya en siglos y que se mantienen en distintas regiones del mundo y también en el exterior donde hay griegos y que aún las continúan llevando a cabo. Amigos, tenemos un comunicado de la Colectividad Helénica del Uruguay que dice lo siguiente Montevideo, diciembre de 2020 estimados asociados el Consejo Directivo de la Colectividad Helénica agradece una vez más por la colaboración y el apoyo que nos han brindado durante este año tan difícil de pandemia mundial. Aprovechamos en esta oportunidad para informarles que la Secretaría permanecerá cerrada desde el 22 de diciembre hasta el 28 de diciembre inclusive del 31 de diciembre al 2 de enero inclusive y desde el 15 de enero hasta el 30 de enero inclusive por licencia anual del personal. Durante estas fechas comunicarse únicamente solo en caso de emergencia al 095-326-783 Esperamos seguir contando con el apoyo de todos ustedes en esta ardua tarea de llevar adelante nuestra institución deseándoles lo mejor para este año nuevo que comienza y una muy feliz Navidad los saludamos con nuestra mayor estima por el Consejo Directivo lo firman el señor Panayotis Katziralis presidente y el señor Alexis Ponguis secretario. Y de esta manera amigos nos despedimos de todos ustedes hasta el próximo sábado les deseamos un feliz año nuevo con alegría y prosperidad para ustedes y sus familias. Acapitimas fili Les volvidoencias los hijos y todo el año y nos vemos el próximo sábado en una nueva red de la televisión y la radiofónica las horas. ¡Caló Sabato Kiria!